Pastelería Richie Liu te ofrece las deliciosas tortas frías, tortas de chocolate, tortas envinadas, tortas genovesas, ponqué casero, galletería y muffis. Pastelería Richie Liu, con lo especial en decoración, foto torta, arreglos en flores, globos con helio y alquiler de maquetas, para toda ocasión, en todas las presentaciones. Domicilios 835-8557, 310-228-3906 o al 311-327-9450. Pastelería Richie Liu, ubicada en la carrera octava número 803, en el centro de Popayán.